Voy a hacer swing a poder aquí, porque todos los buenos contactos se han quedado Bueno, creo que conseguimos algo aquí Bueno, sí señor, una por cero Uy, uy, creo que sí, creo que sí, creo que sí Let's go Ha estado frekeando todo el inni con el sinker pegado Ha estado frekeando todo el inni con el sinker y lo conseguimos ahora Vamos a ver, vamos a ver Bueno, hay un golpe ahí, hay un golpe ahí, hay un golpe ahí Let's go baby, let's go baby Let's go Universo 7 en la casa Yeah, yeah baby, yeah, yeah Yeah, yeah